Así es, Pitoquito. Pero ¿sabes qué? Vamos a tomar un break chiquitito. ¿Por qué? ¿Ya? Muy cortito. Porque hoy vamos a analizar, junto con todos los famosos, cuáles son las verdaderas razones de por qué los hombres y las mujeres nos matan las pasiones. ¡Mata pasiones! Los famosos son lindos, correctitos, perfumaditos, la mira, ¿cierto? Perfecta frente a la cámara. Está todo perfecto y arrepentido. Sin embargo, hay mata pasiones. Las uñas largas, el aliento malo, ¿cierto? Hay varias cosas que a uno le molestan. ¿Quieren saber cuáles son las matas pasiones de varios famosos del mundo de la televisión? Vamos a revisarlo. Luego tenemos estas exclusivas cajas que vamos a ir revelando cuál es el gran matas pasión de todos los rostros del mundo de la televisión. Véalo y luego lo comentamos. ¿Mata pasiones, pollo? ¡Sí! Las que les gusta llamar la atención, tanto el hombre como la mujer, eso me carga. No, no. ¡Cárgalo, odio! ¡Sí, mal pecho! Mala ortografía, tacaño, mal aliento, comer chicle frente a la pareja, mal olor, hablar con la boca llena o toser delante de otra persona, son algunas de las situaciones matas pasiones que han vivido nuestros famosos. Pero eso no es lo grave. No, no, no. Lo grave es cuando hacemos esto. Estoy como, como hediondo. ¿Cuál será ese acto o acción que nuestros famosos más detestan? Los matas pasiones pueden terminar con el entusiasmo de esa persona tan soñada. Entonces, alguien que no me guste como huela, terrible. Nos abandona el desodorante, no sé, cualquier cosa. Mira qué matas pasiones lo que te estoy diciendo. Sí, pues, está muy pasado. Cualquiera. Existe algo peor que conocer a alguien, tener una cita o simplemente comenzar ese exquisito coqueteo para que luego todo, escuche bien, todo se vaya al tarro de la basura por culpa del tan temido matas pasiones. ¡Ay, no! ¡Qué atro! Tienen problemas. Dicen que todo entra por la vista. Y eso, para Patricia Maldonado, es ley. Porque a la opinóloga le carga y no encuentra más matapasión que una mala dentadura. Es la dentadura. Sí, si una persona no tiene buena dentadura, tiene su diente impecable y tiene buen olor en la boca. Ya es como que era el tarro, sí, mal, mal. Mira, pero alguna otra cosita te debe molestar también, pues, Pati, o no. Y lo otro, que chuequen los zapatos más al lado. Que de repente empiezan mal y se chocan los zapatos. No, no, no. Ahora, ni mencionar los malos modales. Esa gente que no saluda, con poco sentido del humor o que anda mañosa, son como para salir corriendo en modo atleta. El que no tenga un buen humor. La gente como enojona. Ah, no, chao. No, next. La gente maleuca, me molesta. ¿Sabes qué me mata la pasión? La gente con poco sentido del humor, la gente mala onda. Así como que te tiran mala onda por redes sociales. Entonces, ¿loco? ¿Qué les pasa? ¿Cómo saben el tiempo de escribir eso? Eso me encuentro como mata pasiones, como penca. Y la gente aprieta. A vara. Mano guagua. Bueno, bien sabe de esto. José Viñuela, Martín Cárcamo y Rafa Araneda. Martín Cárcamo lidera ranking de los animadores más apretados de la televisión chilena. Aunque eso es harina de otro costal. Mejor sigamos con los mata pasiones. Porque dicen que un hombre con ropa interior rota simplemente no va. O con una manchita tampoco. ¿No ve que el entusiasmo por culpa de ese acto o acción desaparece inmediatamente? Tema aparte y no menos importante es el ítem uñas. Sí, las uñas. Largas y sucias en un hombre son los más mata pasión para las chicas. Así como también usar calcetines blancos con zapatos oscuros. Usar la polera de fútbol favorita en una fiesta. O que le hablen así con diminutivos. O como guaguita, ¿me entiende? Ay, no. Te atro. Tienen problemas. Amor, ¿por qué te muerto en cuanto estar? Pues yo, mi cochita. Aquí con los cabos, jugando pe. Ah, ya, sí, tiene mi cochita más rica. Quiene mi cochita más rica. Sí, sí, sí. ¿Ya te llegué a templar la casa? No, 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 no. Ay, cuchi, cuchi, no. Estamos mal. ¿Qué más, no? Cuchi, cuchi, mi amor, que te amo. No, me muero. ¿A quién no le mata las pasiones que su esposo, pareja o andante se acueste con ese pijama de Polar? Por eso fui y le pregunté a la siempre bella y guapísima Iber Vergara. Y esta fue su respuesta. Que se acuesten con calcetines. Y encárgalo, odio. Sí, mal, pésimo. Puede ser la pareja perfecta, esa persona soñada. Sin embargo, con solo una acción, todo, escuche bien, todo se puede venir abajo. Sí, a las mujeres les gustan los hombres. ¡Bien, hombres! Ay, me pegué bien fuerte. Porque hay una situación que se lleva la corona de los matapasiones. ¿Quieres saber cuál es? Los olores me cargan. No, terrible. O sea, yo soy de mucha piel. Entonces, alguien que no me guste como huela, terrible. No, no puedo. Malos olores y calcetines puestos, ninguna posibilidad. Cero. Los olores, no, a mí, así como te despiertan todas las pasiones. Un rico olor, un mal olor, yo creo que es capaz de traumarte. No, es que yo soy esquienta, entonces no me gustan los olores. Sí, pues, si estás muy pasado, cualquiera. No, o sea, es que yo soy bien chancha. En general, los olores me dan lo mismo. Como que todo el mundo reclama así de... Ay, me da lo mismo, como venga nomás. Mmm, para mí, ¿qué perdió el olfato la Paulina? Aunque dicen que ciertos olorcitos tienen ese qué sé yo, dirían por ahí. No, a mí los olores me dan lo mismo. O sea, no es agradable un mal olor, pero si hay alguien que, pucha, lo abandonó el desodorante, no me mata pasión en España. La Paulina tiene olfato. Sí. Este otro punto aplica sobre todo en una cita romántica. Comer con la boca abierta, por ejemplo. Hacer ruidos mientras se bebe un vaso de bebida. O hablar con la boca llena. Así como también ser demasiado romántico. Toser o comer chicle exageradamente. No, si conmigo con la boca abierta chicle le digo que cierro la boca, po. No es tan dramático. Después de ese momento tan íntimo, se vista y se vaya, triste no cree usted, tan triste como una mala ortografía. Te escriba un mensajito de texto, algo así como, ¿Llegaste bien? Sí. Sí. Los he visto. Escribir mal es sin duda la principal acción que mata toda la pasión. Qué mal que no hayas venido. Oh, el galanzote dice que te vaya bonito. Ay, no, mi amor. Mira, esos mensajes no se responden más nunca. Son pequeños y grandes detalles que pueden alejar a una persona en un solo segundo. Experiencias vividas por nuestros famosos, que ya las tienen en sus archivos para el olvido. ¿Sabés lo que mata la pasión? Hay gente que no se conecta. Como que tú le contás algo, te juntás después y te preguntan lo mismo que tú le contaste. ¿Estás fijado? Están con el teléfono en la mano. Eso me mata la pasión. Eso como que... Ah, chau, gente que van a filo. Está en otra. Vive su mundo. No le interesa realmente... Cuando te preguntan cómo está ahí, es cómo está ahí. Quiero saber cómo está ahí. El cómo está ahí como en vez de hola, como introducción, no tiene mucho sentido. Eso me mata la pasión. Estos son algunos de los detalles que acaban con la pasión de cualquiera. A todos nos pasa lo mismo, incluso hasta a nuestros famosos. Así que usted no lo haga. De todos modos, mi pregunta es... ¿Qué cosas o situaciones son matapasiones para usted? ¡Mata pasiones! ¡Los matan pasiones! Pitoquito, son las preguntas que todos nos hacemos. ¿Cuáles son las cosas que le mata la pasión a usted, señora? Pero aquí tenemos hoy cuatro cosas que le matan la pasión a los hombres y cuatro de las mujeres para que no la repitamos en la casa. A ver, vamos a revisarlo inmediatamente. Entonces, ¿será lo mismo que le pasará a la gente en su casa? Seguramente. Vamos a partir por una de las pasiones... Una de las cosas que matan las pasiones de las mujeres. ¿Ya? Imagínense ustedes, noche romántica. ¿Ya? Luz de las velas. ¿Ya? La luna brillando. ¿Esto es ningún neo para los hombres? No, no, no. No, 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 simplemente es un aviso para que atinen los hombres. Entonces, vamos a tener que tomar nota en este preciso momento. Por favor, agarra lápiz y papel. Voy a poner el VHS para grabar. Reky Play, vamos. ¿Eso solo lo hacen los hombres o también nos puede pasar a nosotros? Las mujeres también, también nos puede pasar. Tomas la copa. ¿Ya? Espera que él se te acerque. Ven, pues, Cristian. Viene centímetro a centímetro hacia ti. Es el minuto. ¿Por qué? ¿Por qué? Ustedes requieren, 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 requieren. A los ganadores son actores. Perfecto, atención. Dale, no lo vayan a matar. Atención. Cuidado. Están a segundos de que se produzca aquel momento tan esperado. Todo el ambiente se está dando alrededor. Oye, oye, pero espera, es una recreación nomás, pues, hombre. Es una recreación. Sin embargo, un poco. Sí, sin embargo. Es pasarlo bien real. Ah, perfecto. Ella ha esperado este momento, se ha preparado y todo. Y de repente, cuando está a punto del beso, vengase para acá porque hay las cámaras. Oye, oye. Oye, si era lumbago nomás. Aparece esto. Atención, vamos. Aparece esto, miren esto, miren esto, miren esto, miren esto. Oh, el tufo. El malaliento. Díganme, por favor, que no le matan las pasiones, que de repente estés soñando con ese beso. Andar con el tarro pasado, como dices por ahí. Así es. Y aparezca el dragón. Yo le voy a contar una experiencia que me pasó con mi primer beso para que entiendan el por qué lo puse como primer punto. A ver, Maca, por favor. Yo tenía 14, 13. Ya. Hace poquito, ¿ah? 12 años. Hace poquito. Hace poquito. 12 años, noche. Hace poco. 12 de la noche. Y era mi momento. El primer beso. Ya. Aquí el minuto que todas las mujeres hemos esperado. Ya, ya. Y estamos lentos. Estaba iniciando. Y los besos. 12 años. Estaban las mujeres allá. Ya. No, los hombres allá, las mujeres acá. Como fiesta de los 80. Tú eres él. Ya, ya. Ya, ya. Vamos a tener para todos. Música rápida y todo. Y a las 12 recuerden que era el minuto que se ponían los lentos. Que vuelvan los lentos. Atención que le vamos a poner el lento. Aquí va el cassette. Pónganme. Aquí va el cassette. Europe. Kerry de Europe. Kerry de Europe. Ahí está. Yo estaba esperando este momento. Todas las fiestas estaba esperando este momento. Maca, Maca. Y en ese momento los hombres hacíamos así. Sí. Era el momento. Y todos los hombres que envolvían a este personaje sabían. Ahí te chantáis el midi, midi, ¿no? El midi, midi. Eso. Eso. Atención. Y de repente él me hace un gesto así como... Aguanta, aguanta, aguanta. Mentira. Ahí, la mentira. Y atención que venía... Atención, la señorita Maca. El papá lo está esperando fuera en la puerta. Todavía no. Macarena, Toma. Que se quede, que me espere en el auto nomás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y de repente me hace un gesto así como... Vamos. El gesto, el gesto técnico. Y yo me empiezo a acercar así como... Todos mirándonos, todos mirando. Todos mirando. Todos mirando, todos mirando. Y bailábamos así. Y las manos eran como entre Toma y López. ¡Arimente y se acabaron los fuzzis! ¡Vamos y vuelvo! Y como él estaba con la cara en el auto, yo no cachaba mucho. Entonces estábamos así. Todos mirando, todos mirando. Y la música pasaba, pasaba y él no hacía nada. Me está pasando cosas. Qué rico se va a vivir. ¿Quieres que bajemos un poco la luz? Y de repente, él me va a decir que le gustó mucho y me dice... Pégate el río, pégate el río. Me gustan mucho. Venga, Maca. Me gustan mucho. Estás mirando, estás mirando. Me gustan mucho. Y yo así, inocentemente, le pregunto, ¿qué? Que me gustan mucho. Y ahí caché el dragón. ¡Que venía de la boca! Se me salió una cosa espantosa. Llevaba dos meses esperando este momento. Entonces me fui corriendo al baño y le digo a mi amiga, Gaya, estás con el dragón y yo quiero dar los besos. ¡No! Lo que pasaba es que el pobre había estado todo el día sin comer con los nervios. Entonces mi amiga le dijo al mejor amigo de él, oye, dile que el pobre tuvo que ir a lavarse los dientes. Muchacho. Ah, no, la hizo. Se fue a lavar los dientes. Pensa. Pobre mucha. Sí. ¿Y de ahí? Es que decir, señorita Bacandró, que a los hombres también tenemos matapasiones. ¡Eso! ¡Eso! A ver, les toca entonces a ustedes, chiquillos. A ver, les toca. Oye, volvió por la rebacha. A ver, a ver. Me da rabia. Me da rabia que siempre las mujeres, que el hombre, el hombre. Nosotros también nos matan a pasión algunas cosas. Perdón, las mujeres somos perfectas. No, ustedes no son perfectas. Porque también me pasó una vez con Karen. Estar ahí, estar chiquillos ahí, con la rubia perfecta. Perfecto. La rubia perfecta. Te llenaste de perfume cierta esa noche, te afeitaste, te pusiste el gel perfecto. Ya, ya, ya. ¿Te pusiste el gel? El gel. La gomina. La gomina. La gomina. De repente, estás con la rubia perfecta frente a ti. Ahora rubia, rubia. Es el momento preciso que te voy a decir. La rubia, rubia. Mi amor, he esperado este momento. ¿Ya? Para decirte que ella se ríe. ¡No! Y tiene lo siguiente. Atención. No lo vaya a ser. Atención. Porque es un malapasión de aquellos. No lo va a ser. ¿Cómo le dices lo incómodo que te sientes con este momento? Cosas matapasiones también de las mujeres. Atención. Vaya, vaya, vaya. Allá, allá, la cámara, la cámara. Yo por un momento decirte cuánto... Cuidado. ¡No! ¡Perejil en los dientes! ¡Perejil en los dientes! No hay nada más mal. ¿Cómo le dices? ¿Qué es lo que te sientes matapasiones? ¿Tengo algo? Nadie le tenía... Nadie le tenía... Nadie le tenía... Nadie le tenía un perejil. Nadie le tenía un perejil. Aquí, tenía un perejil. Aquí. ¿A dónde? Límpete. En el otro diente. Al lado, al lado, al lado. Ahí. En la malera. En la pieza. En la pieza. Ahí surge... No, 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 salió. No, no. Sácatelo con la lengua. Sácatelo con esto. Ahí sí. ¡Préjame el mordadiente! Espérate. ¡Ya hay un mordadiente! ¡Juan! ¡Un mordadiente de mi hermana! La incomodidad del hombre. ¿Cómo lo dice a la chiquilla que tiene un pedazo de carne, un pedazo de perejil ahí? Para que se lo saque ahí. Ahora encuesta. El pedazo técnico tiene que ser como con la lengua, ¿no? Así como con la lengua. ¡Qué lindo cosa! Lo quiero encuestar tan mata pasión y usted encuentra en eso, ¿sí? Pero de todas formas, imagínate. No te veo una brisita. Salamayte Rodríguez con un pedazo de perejil acá. Oye, pero... Igual se ve linda. ¿Qué pasa? Que ahí te quedas ahí con el chameo de la muela, así, o el diente, el pedazo de carne. Estoy tirando cualquier pinta. El chunchule, el chunchule y el chameo del diente, señor ahí. Lucho. Tú nunca entendiste. Era una oportunidad para succionarle el diente. ¡Ahhh! ¡No! ¿Quién no lo hizo, por favor? ¿Pero cómo lo hiciste? Yo estoy con Cristianina. ¿Quién lo hizo? Don Sánchez, a ver, ¿cómo sería eso? A ver, ponte el perejil nada más. ¡No! 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 Hay una cosa, hay una cosa que hay que decir. ¡Hagamos el pebre! ¡Eso! ¿Aquí tengo un tomatito? ¿Tengo un tomatito? La mujer, cuando tiene un perejil, usted va, se come un pedacito de cebolla y... Para contrarrestar, ¿no? Decir por la chiquilla que tiene el perejil en el diente o de que hay callado. ¡Le decí! Porque tú una vez se está conociendo, la estás conquistando, te estás enamorando. Sacar el hilo del tala y decir, ¿eh, eh? No, te siguen de la chácara, la que hay mirando con ternura y... Ahí sonríe un poquito más. Pero le decí así, el perejil pasa. Tenía una cosita acá, está todo bien. Sí, pasa. A ver, me van a perdonar, pero aquí tengo que seguir diciendo que las mujeres pasamos peores momentos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vaya, vea! ¡Voy contigo, Macarena! Imagínese, pasamos el olor a tufo, pasamos el perejil, pasó toda la previa. El olor a nicho. El olor a nicho a la rodilla. ¿No ha ido nunca a un nicho? ¿No ha pasado por un cementerio? Ah, sí, pues, el olor a nicho. No se haga el de la chácara acá, no. No se haga el de la chácara. Si usted le da algo, no jodas. Ya, vamos. Bueno, se sacó el olor a rodillas, caballero. Ya, ya. Y de repente llega el minuto aquel. ¿Cuál? ¿Cuál? El mismo, el acto. El otro nicho. El otro nicho. El amor. Perfecto. El otro nicho. Y nosotras las mujeres, señora, nos perfumamos, ¿sí o no? Sí. Y nos desnilamos, nos desnilamos. Nos ponemos una linda lencería, cosa que cuando nos saquemos la ropa el hombre diga, ¡guau! ¡Guau! Tiene que decir usted, por... ¡guau! ¡Qué amado! ¡Qué pago para pañuelo! Espérenme nomás, espérenme. A ver, ya, a ver. ¿Y? Y de repente, el hombre se empieza a sacar la ropa con esos músculos maravillosos. Ahí está la música. A Cristian parte. A Cristian no le cuesta nada. No, no. A Cristian no le cuesta. Es que si estamos recreando el momento. Estamos recreando con Cristian. No le cuesta nada. Se gusta puta. Oiga, cuidado con la esparda. Cuidado con la esparda. Ah, claro, claro. Cuidado con la esparda. Ya, entonces... ¿Y se saca la camisa? ¿Uno, uno, uno, uno? ¿Yo me lo saco? No. Ah, ya, ya, ya. Es una recreación. ¿Se saca la camisa? Oiga, que le quedan bonitos los chalecos a la señora Diana. Uy, que está bonita. ¿Qué es como te mío? A uno le empieza a correr. ¿Tiene un chupón? ¿Tiene un chupón? No, no, no. ¿Tiene un chupón? ¿Tiene un chupón? ¿Tiene un chupón al medio? ¿Qué hace Mayra ahí sentado? Tiene un chupón ahí, ¿verdad? Mira. ¿Tiene un chupón? A ver. ¿Atención? ¡Proten mi cuerpo! A ver, no, déjame. A ver, hay un chupón. Oiga, está bonita la camisa. Tiene un chupón. ¿Tiene un chupón de verdad? No es un chupón. ¿Tiene un chupón de verdad? Fue una ventosa. Una ventosa que se le tiró. Y el hombre se saca la camisa. Se está sacando el pantalón. El pantalón, don Cristian. Uno empieza a transpirar. Y debajo del pantalón, ¿qué se encuentra? Oiga, está bonita la camisa. Eso. Atención. Los calzoncillos y... ¡No! El calzoncillo quedó bien largo del abuelito. Antiguamente llamado el guardapego. ¡Ay, que mata pasiones! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ojo que Pablo Manrique está legando su calzoncillo acá arriba. Me voy a decir algo. Señor. No. Hombres. Perdón. ¿Ustedes creen de verdad que después de ver esto puesto en ese cuerpazo, nos va a dar ganas de algo? ¡No! Tengo que decir algo. Igual se lo va a sacar. Igual no va a existir. Tengo que decir una cosa. A ver, a ver. A mí, eso igual pasa piola porque yo entiendo que los hombres de repente tengan frío. Esto pasa piola. Pasa piola. Pero hay algo. Después te lo sacáis. Eso no existe. Oiga, lo bueno es el botón, ¿eh? Que yo y muchas mujeres no toleramos. A ver. Es que el hombre... ¿Qué? Se las ve de Tarzán. ¿Cómo? ¿Cómo se las ve de Tarzán? ¿No se les sería como esta, por ejemplo? ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué hacen los calzoncillos de Diego Sarmiento? Yo voy a explicar esto. Estos son los de Superman. Mira, se ponen arriba del pantalón. Son arriba del pantalón, mira. Pero... ¡Qué ordinaria es eso! Son arriba del pantalón. Estos son así, como Superman. ¡Ay, qué feo! ¿Qué es esto? ¿Te parece...? Pero usan... Oiga, está al revés. ¿Está al revés? ¿Este es el foto? Sí, este es el foto. Oiga, ¿se parece a eso que hacen aeróbica en la mañana? Ahí sí, vamos a ver. Hay que decir. Hay que decir. ¿Y quién le parece... Que son de Cristian Sánchez. ¡Ay, Cris! Es verdad, Cristian Sánchez. ¡Qué feo! ¡Darza, peludo! Hablando bien en serio, porque ustedes... ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Que no sea sexy, pero hay nada más sexy que esto. ¡No, no! Así yo, a lo venía. A lo venía. Ojo que esos son dos rápidos y un lento. ¡Eso está! Ahí está, ahí está. Eso es para atrás, eso es para atrás. Es la encería fina. Es la encería sensual. No sé, acá alguien no sabe, ¿eh? Hombres en sus casas. A ver, ¿qué? Si quieren poner algo sexy, algo erótico, para nosotras las mujeres usen algo así. Exacto. Estoy con cara. ¿En serio? ¿En serio? No, esto está igual a la, pero esto es mucho más sexy que esa cuestión, po. ¿Qué es esto? Perdona, ¿esto no es sexy? O sea, pero... ¡No! Aguanta, en las tiendas de artículos sexys en el mundo... Exacto. ¿Venden esto? Efectivamente, ese es el que se vende. No es sexy. A ver. Atención, mire la pantalla. ¿Y ese que está ahí? ¡Ay, qué raro! Y ese es sexy, po. Pero lo prefiero que el leopardado. Esos son los calzoncillos de Iván Torre, ¿eh? Ojo, la carpa de Iván Torre. ¡Qué mentira! Efectivamente. Se lo imaginan, sí. Pero sí o no, ¿se lo imaginarán así? Se rían todo al mismo tiempo, ¿no es? Claro, vienen con vaguadas costeras. Con gualetúa, gualetúa castillo. ¿Gualetúa? Pero hay que decir que ahora están un poco desprestigiados, pero era lo que se usaba. Se usaba mucho ese. Exacto. Chiquillo, cuando el calzoncillo esté así, bótelo. No lo siga usando. Está jetón. No le dé más vida. No tiene vida útil esta costería. Pero no lo siga ir rompiendo más. Eso también puede ser mata pasión, ¿eh? Que esté jetón y que también como que se le vaya cayendo. Pero lo que pasa es que nosotros, por lo general, muchachos, ustedes van a entender, tenemos ese calzoncillo regalón, el que queremos llevarlo a toda la batalla. ¿El cabala? Ese. El que siempre nos deja bien parados en todos lados y de repente se pierde. El que tiene ventilación. Ese. Se pierde. Yo lo desesperado que ese calzoncillo saca este, saca el otro, saca el pa' allá y no pilla el... Y dice, ¿dónde está mi calzoncillo favorito? Una mujer así. Yo lo hago siempre. Lo usé para sacudir. Para trapear. No, Monti. Parece que lo cambié. Para limpiar los muebles, lo utilicé. Es que yo le voy a aplicar algo. Hasta justo, Schuster tiene su boxer preferido, que se lo ocupa una y otra vez. La corte la otra vez, ¿se acuerdan? ¿En serio? Es que no, pero no se lo cambia. ¿Pero no se lo cambia? No, se lo va cambiando, pero es uno regalón que lo tiene todo ya carreteado. El problema es que hay hombres que tienen como de acero, como que van gastando el calzoncillo por abajo y como que le dejan un hoyo y es como la ventilación. Pero se ve feo, señor. Sí, eso pasa. Se escapan los amigos. Eso es que quedan como tela de cebolla, ¿sí o no? Sí. La región de Coquimbo, todo eso. Efectivamente. Atención, tenemos consulta y encuesta en estos momentos en arroba muy buenos días, arroba buenos días. Pero publicaron ya. ¿Encuentran sexy los calzoncillos de Cristian Sánchez? Un 0% dice que sí, un 100% dice que no, más de mil votos escrutados. Escrutados me dicen. Voten, por favor. Ojo que son votos escrutados. No sé ni siquiera cómo va. Que nuestro público es un público abierto. Ya lo se llama. Abiertamente va a decir, esto me gusta. Yo me acuerdo. Además, perdón, tiene un agravante mayor aún. ¿Cuál es el agravante? Este es el poto, es como semicoladero. No, ese no es el poto. Es que esto es calzoncillo, tanto la etiqueta por delante. Y por delante esta parte. ¿Y por qué? ¿Por qué ya la etiqueta delante? Atención, tenemos vuelco en las votaciones. Tenemos vuelco en las votaciones. Mire, está dividido el público. 50 y 50. Atención de los 8 votos, uno es de Diana. No, no, no. Efectivamente, va a dar un empate en este preciso momento. Ojo, más de 1.200 votos escrutados, no escrutados. O sea, para que no se haya algún partido. O sea, el problema que está viendo acá es que la gente no logra imaginárselo. Yo creo que Cristian debiera irse a Camarín y volver solo con el calzoncillo chiquitito. Para que entendamos y puedan votar como por elante. Apoyo la emoción. Oye, me sobra. ¿A quién es quien le gusta eso? Por algo le compra la marina, la ensería erótica. No, chiquilla. No, Cristian, haga el ejercicio y póngase el calzoncillo, ¿eh? Encima de los pantalones. Déjame sujetarle las pantallas. Cuidado, cuidado, que no se lo vaya a lesionar. Nos quedan tres días para terminar agosto, así que, don Cristian. Nunca pensé que iría a poner un calzoncillo a Gritian Satchel. Yo tengo que decir, ¿no? No lo había soñado, no. Mire, fíjese. Ahí está la música. Usted se pone el calzoncillo, porque igual se ve sexy. O porque viene con música. Oye, si yo creo que yo, porque... ¿Por qué le quedan grandes? Sí, sí. Y si uno durante la noche tiene dudas, tiene muchas dudas, uno hace sí y ahí cansa el tamaño. En este caso es M. Efectivamente. No, a ver, es ML. Es MLS. Oye, don Cristian. Miren, miren, viene con música. Por ejemplo, si usted se saca los calzoncillos ahora, sale una música especial para eso. ¿A ver, en serio? Sí, sáquese los calzoncillos. Sáquese los calzoncillos. ¿Qué música? Atención. Fíjese, ¿no, eh? Está bueno. Está bueno. Es el paso del pingüino. El paso del pingüino. Dale, vamos. Atención. El paso del pingüino. Eso sí que es que mata pasiones. Eso sí que es que mata pasiones. Todo el punto. El paso del pingüino. Eso es el paso del pingüino. Eso sí que es que es imperdonable. Ya, ese no. No, así como a Poto pelado caminando con el calzoncillo. No, no, no. Eso sí que es que no. Oye, ¿sabes qué? Me tienen aburrido. Son bien mala onda. Pero nosotros también nos matan varias. Exactamente. Vamos, vamos. Sí, pues, si nosotros también nos matan varias pasiones. A ver. Mira, un caso que le ha pasado, yo sé, a muchos hombres que están en sus casas. Estáis acostaditos con la chiquilla, en la intimidad, en la cama, dos plazas, todo ropadito. Cucharita. De repente, empieza a hacerle cariño con las piernas. ¿Ya? Todo tranquilo, así, ¿cierto? Cuidado. Cuidado, cuidaoso. A ver, cuidado. Está así y la pierna empieza a ir y de repente te das cuenta de algo. A ver. Si se metió un lagarto o se metió el gato. ¿Cómo? Algo, algo te suena raro. No, es la lima. La lima, la lima. ¿Monga eres tú? ¿Qué es lo que sientes que algo te llama la atención? Y es precisamente un mata pasiones para los hombres. Porque definitivamente es la falta de piedra. Ponga, me acompaño y me para acá. A ver. Este es. ¿Qué es lo que nos mata la pasión a los hombres? ¿De las mujeres? Todos estos elementos, señores. De repente, alguna chiquilla se le olvida. El pasar esto en el tobillo. El cortarse la uñita. Las garras. El tener un poco de lima. Porque la verdad es que... ¿Qué mata pasiones más grandes? Estaría de repente, ¿cierto? Más garras que chitaras. Un callito que a cualquiera nos puede sorprender. Una chiquilla rubia espectacular. Y tiene el tremendo callo. No te puedo. El tremendo juanito. ¿Por qué siempre tiene que ser rubia, Luchito? Pero hablando bien en serio. Hablando bien en serio. Yo creo que en el momento de los que hubo, esto es lo de menos compás. Cuando estáis ahí, cuando estáis ahí en el campo de batalla. Ese es mi saco. Que tenga alguna lucha que se rasa por la rueda. Un callo como este, cosas así. Tú eres un malagradecido. Porque imagínese, señor. Encárelo. En el momento. Exacto. En la mano ocupada arriba. Y te empieza a picar la pierna. ¿Cómo te rascáis? Nosotros con el callo ahí te rascamos la pierna. Encárelo. Sáquese los zapatos y los calcetines a ver si no tiene un poquito de garra. No tengo garra ni tengo callos tampoco. No, no tengo callos. Muéste los zapatos. Muéste, muéste. Muéste los calcetines. No, no se atreve. No se atreve. Te atrevió, ¿no? Te atrevió mucho, ¿no? Te atrevió a sacar los calcetines, ¿no? Sí, tú me haces el choro. No, a ver, güey. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Padregatica. Tengo los pies limpiacitos, suavecitos. A ver, perdónenme. Ustedes dicen que les molesta que nosotros, las mujeres, estemos con los callos. Ah. Ahí estén para los callos. Cuando de repente el hombre se ha sacado toda la ropa, maravilloso, se acuesta en la cama y está listo uno para el acto. Y, 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 una papita. Y no se saque el calcetín. Y más encima el calcetín viene con papa. ¿Ustedes de verdad creen que después de esto vamos a seguir en el acto mismo, señor? ¿Ah? ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? No es tonto. No, yo apoya la mató una vez más. De buena señora, de surcir esta cosita, de surcirle el calcetín al marido. ¿Y por qué no vamos a surcir los hijos a todos los que estamos ahí? Primero que nada, si se va a sacar la ropa, el calcetín es parte del vestuario, sáqueselo. Y si tiene una papa, esconda el dedo y no que le empiece a saludar a uno en el momento el acto, si no nos interesa, mirarle el dedo, señor. Con agravanse, que nada peor que además, que tengan puesto el calcetín largo. Es horrible. Ah, como estirado hacia arriba. Es terrible una papita. Sí. Me molesta más el calcetín largo que la papita. ¿Es el calcetín o el olor del calcetín? Ah, no, que ahí ya te fuiste al chacho. ¿Con hoyos? En los calcetines puestos, ¿no? Imagínate la imagen, por favor. Termina el acto mismo y el hombre caminando hacia el baño, que es como bonito ver la parte de atrás. Y la marca cierra los ojos. Sí, se lo imagina. Es que yo siento lo que dije. Entonces uno está caminando así, está mirando y mira la espalda. Eso, hay un líquido. Y mira las pompas. Eso, cuidado. Y mira las piernas y llega el calcetín con hoyos. No podemos ir, ¿no? Es feo, ¿no? Es más feo el calcetín con papa o el calzoncillo con papa. ¿Cómo calzoncillo con papa? Bueno, el calzoncillo con hoyos. Yo creo que un calcetín puede tener un hoyito. El problema es cuando el hoyito es causado por la garra de la uña. Sí. Ah, claro. ¿Y qué? No, porque los hombres son súper descuidados con los pies. Ojo que la gente se está manifestando con los mata pasiones. Hay muchos comentarios, ¿verdad? Yo voy a ir. Hombre, busqué de mi tobo. Acá, por ejemplo, hay una persona que dice, no va a decir su nombre, pero Adela dice, yo conozco hombres que se han puesto los calcetines en otras partes. Dice, por ejemplo, eso es feo. Eso es feo. Eso es feo. Pero también hay mucho comentario que dice que los calcetines a la hora de amar es feo. Es feo. Mata las pasiones. Pamela también tiene comentario. Dice, hola, lo que me mata las pasiones en un hombre es que se amarrete, dice acá. Ah. ¿Cómo? ¿Amarrete con qué? ¿Con los calcetines? Sí. De repente, así como que uno sale a carretear y te invitan a comer. Y elige lo que quieras de la cuenta, mi amor. Te amaca, te amaca. Y después, oye, ¿y dividimos la cuenta? ¿Dividimos la cuenta? La Maris, la Maris, listo. ¿Qué? ¿Por qué? Te denunciaste sola. Hay una sonrisa que indica que tú saliste con un amarrete, pero ya está muy loco. No me está riendo, mi amor. Sí. Admítalo, señora Maca. No. ¿Sabes por qué me estaba riendo, Vito? Sí. Mira, mira el ojo. Estáis llorando en la risa. Estáis llorando en la risa. No, no, no. Viñuela, no amarrete. Ya lo he aclarado. Pero si no estamos hablando de Viñuela. No estamos hablando de Viñuela. ¿Yo sabés por qué me estaba riendo, Vito? ¿Por qué? Porque yo perdono este hoyito porque en general hay muchos hombres que son deportistas y salen a trotar. Porque Viñuela lo tenía. Es verdad. Ah, por eso. No, 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 no. ¡Esa es mala! ¿Esa es mala? ¿Ahora que te la sacaste? Cuenta cuál fue tu experiencia con un hombre amarrete. No. ¿Por qué te pones calcetín en el dedo todavía? Yo nunca he tenido un hombre amarrete. ¿Segura? Mira este imagen, mira. Mira, atención, atención. ¿Ah? ¿Ah? ¡Aplausos! Que para el cumpleaños, para el cumpleaños, en vez de sorprenderte la cuestión, te prepara el desayuno nomás. Y sería, ni un regalo más. A no ser que el desayuno sea rico y venga con sorpresa incluida. Se agradece, señora, si el cumpleaños. O en el caso de la madre que le invitaban a comer. Oye, ¿te pueden sacar una foto con este producto? Porque es un caño. No, hay que ver. No, hay que ver. Eso nunca me pasó. Vamos a comer pizza, pero ponte al lado con la caja. Era muy temeroso. Muchas gracias, pizza pa' dónde. Ah, sí. Pregunta, para las mujeres igual es matapasión. Para los hombres también. ¿Matapasión es que las mujeres andemos con calcetines? ¿Rotos? No. Hay algo peor. La verdad es que no. ¿Hay algo peor eso? Hay algo peor. Vamos, contate aquí. Imagínate, una lady con taco alto, con su minifalda regia. Y tú no se viste si me faltaste comprar queso. Oye, queso ubicado. Porque ahí chiquita tiene el olor. Se le sale la cabina a Lucho. Ah, por favor. El olor a pie es insoportable. Amarren al Lucho. ¿Les ha pasado alguna vez eso, Marcio Cristian? Sí. A mí me pasó. Segura cosa. El tema que se ha vendido de la mujer con taco es sexy. Ok, ya. Es sexy, pero es muy poco práctico. Es verdad. Es un cacho. Porque el taco se le va enganchando. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué está contando? La parte de la cama, no sé, la sábana. Es muy, muy... Poco práctico. Es difícil. Pero se lo saca ya antes. Hombre, que él haya cartolado con los tacos puestos. La pobre dada y el pongo. Había que sacarlo antes. Oye, don Cristian está contando vivencia. Esto de algo espírita. Ya fue antiguo. Se saca por la vivencia con la chalabuta. Yo debo decir que... Ahora yo perdonaría el olor a pata. ¿Qué importa? Un poquito. No han tenido nunca. Es que hice con una amiga a las dos solas el trekking de las torres del painel de los diez días de toco. Historias de queso azul. Sola, sola ahí con nuestra mochila diez días y nuestro regalo después de que estábamos agotadas, volvimos, punta arena. Aquí en un hotel, ya chata, te dormí en carpa todos los días. Ya, ya. Nos pagamos un hotel y de repente, de repente, no, te juro que esto fue terrible. Venimos de vuelta al hotel, de haber comido porque nos habíamos alimentado pésimo, en un restaurante y de repente como quedaba todavía 200 metros de pieza. Oye, está podrido este pasillo, qué asco, qué asco, decíamos, esto está podrido, pero podrido. Y de repente abrimos la puerta y nos pegó un buqueo. No, no, no. Y eran nuestros calcetines de diez días. No, un cachetazo. Los tuyos, los tuyos, los tuyos. Eran los nuestros, los míos y los de mi amiga Macargo. Ahí. Ah, y la mató, la mató en pantalla. Las dos, las dos. Un amigo. Es de onda, pero es de onda, es de onda. Oiga, ¿verdad que tiraron los calcetines y quedaron parados los calcetines? Tal cual que toco, terrible. Pero fue por una buena causa. Perfecto. Bueno, son cosas que matan las pasiones. A mí en lo personal los calcetines sí, matan las pasiones y más si vienen acompañados del queso roque, ¿sí o no? No vamos a referirnos esta semana al sabaneo porque ese de otro, de otro, de otro, pero ya. Macarena.